¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la señal del canal provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires donde estamos llegando con esta señal y por supuesto, como hacemos semana a semana, con Libre Opinión para saber un poquito más, estar un poquito más informado de lo que pasa en esta parte de la provincia de Buenos Aires y por supuesto, con esta carrera que ya se ha comenzado en el tema político con las PASO del domingo próximo pasado. Justamente de eso vamos a estar hablando, de lo que pasó, de lo que todavía sigue pasando y cómo han quedado distintos temas con respecto a los lugares donde estamos llegando con esta señal del canal provincial. Por supuesto, con los distintos partidos, algo así como 18 distritos de la provincia de Buenos Aires. Libre Opinión comienza de esta manera, vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, comienza Libre Opinión de esta manera y vamos a presentar a los que nos acompañan en el día de hoy en este caso, Mauro García, candidato a Intendente por Frente para Todos de General Rodríguez. Mauro, un gusto de verla acá, creo que es la primera vez, ¿no? Un gusto, exactamente la primera vez. Bueno, aparentemente, por lo que me decían, como me decían la producción recién, ha sido beneficioso el domingo próximo pasado. Sí, la verdad que sí, hemos hecho una interna muy satisfactoria, con el 78%, casi el 79% del Número importante. Y además hemos ganado la elección general con cerca de 7 puntos encima de Cambiemos, que gobierna hace 4 años. Ahora vamos a seguir hablando. Por otro lado, Alan Mastronardi, candidato a concejal frente de todos de 3 de febrero. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches, José. Gracias por la invitación. Al contrario. Así que también, en 3 de febrero, tuvimos la suerte de tener una satisfacción este domingo, quedando el Frente 12 puntos arriba de lo que fue la lista oficialista hoy por hoy. Así que bueno, ha empezado recién el tema de esta carrera, ¿no? Recién arranca. Recién arranca esto. También estamos con Ariel Fernández, candidato a concejal frente a todos de Malvinas Argentinas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gustavo, ¿cómo alguien ya nos acompaña a menudo con el tema del dólar, no? ¿Algo que no para, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y no, no, es algo que no para. Después seguramente en el transcurso del programa tocaremos un poquito más de lo que tiene que ver con la escalada del dólar. Y esta, bueno, de qué manera lo tomaron los mercados. Yo había trazado tres formas, ¿no? Una financiera, una de economía de bolsillos, uno de lo que es la economía real y los motivos por los cuales, ¿no? Se disparó este lunes negro, ¿no? Después de la selección del domingo. Seguramente vamos a estar hablando un poquito largo de lo que va a pasar con el dólar, ¿no? Y también nos acompaña Iván Giordano, candidato a concejal, frente de todos, secretario general del PJ del partido de Pilar, que aparentemente le trajimos suerte el martes próximo pasado, ¿no? ¿Cómo le va a gustar? Me imagino que contento, ¿no? Muy contento, Daniel. La verdad que sí, ya la segunda vez en este programa y muy contento porque la verdad que hemos hecho una gran elección en Pilar, junto a todos los compañeros, la lista encabezada por Federico Achaval. Pudimos ganarle al municipio que gobierna Ducoté, cambiemos por más de 13 puntos, así que la verdad que contentos y contentos también de tenerlo a Mauro, a Alan y un montón de compañeros de la región que nos fue muy bien con el frente de todos. A ver, se esperaba un resultado, a los tres le pregunto, ¿no? ¿Se esperaba un resultado así a nivel nacional y en Provincia de Buenos Aires? Y uno tenía una expectativa, primero que nada, a nivel nacional, de tener una elección satisfactoria, primero que nada, por todas las medidas económicas que llevó adelante Macri, que fueron la verdad que desastrosas para las economías familiares, pero bueno, sabíamos también que en Provincia de Buenos Aires ellos tenían una base fuerte, que íbamos a tener que dar una buena elección, pero la verdad que en lo personal a mí me resultó muy sorprendente lo que fue el resultado, más habiendo quedado hoy se volvió a hacer el escrutinio y resultó que Axel tenía 51%. Tenía algunos puntos más, ¿no? Y ahí en 3 de febrero, bueno, donde manejábamos unos números, teníamos la expectativa de hacer una buena elección, pero también el frente de todos quedó 12 puntos arriba de Valenzuela. En lo personal, bueno, yo acompaño la lista de Juan de Bandi, quien fue ganador en la interna, que dentro de la interna nuestra sacó 56%. Hay que ver también que hubo 5 listas dentro del municipio, y bueno, esto convalidó la conducción del compañero dentro del peronismo local. Así que bueno, sí. Yo voy a preguntar algo que ustedes no han hecho, así lo van a notar, pero lo que está pasando el día de hoy a nivel político y lo que está pasando con la economía, no sé si tiene mucho que ver que haya ganado Alberto Fernández, pero este cambio así se esperaba, porque todo el mundo decía, a ver, ¿qué va a pasar a partir del lunes? ¿Qué va a hacer la República Argentina? Pero me parece que nadie se imaginaba de esta subida del dólar ya 60 y pico de pesos, ¿no? Sí, la verdad que es algo triste, es algo triste no solo para nosotros, sino también para el ciudadano común, para el laburante, la verdad que ¿qué nos depara esta semana? Aumento en los alimentos, aumento seguramente en los transportes, y la verdad que los únicos perjudicados son el pueblo, son nuestros vecinos de cada distrito, vecinos que capaz que nos votaron, capaz que no, capaz que eligieron otra fuerza política, pero la verdad que cuando prendíamos la televisión y vemos que el presidente manda a los votantes a dormir porque no lo votaron a él, cuando le echa la culpa, todo el gabinete nacional le echa la culpa al pueblo porque eligió otra opción, la verdad que eso para nosotros es triste, así que la verdad que también esperamos que los candidatos de Cambiemos y los funcionarios del gobierno, que son quienes hoy tienen la responsabilidad, empiecen a dar la cara, lamentablemente hoy no vinieron a este programa y es así, no salen en los diarios, se esconden, y la verdad que nosotros también le pedimos un poco de responsabilidad, porque faltan 11 semanas para las generales y faltan algunos meses para que entreguen el poder, entonces por favor le estamos pidiendo tanto Mauro seguramente en General Rodríguez, nosotros en Pilar, los compañeros en 3 de febrero y tanto en provincia y en Nación que sean responsables los funcionarios, porque la verdad que hay gente sufriendo. Mauro, a ver, ¿cómo estaban preparadas justamente en General Rodríguez? ¿Cuántos candidatos había? En el frente de todos había dos candidatos, y después, bueno, Cambiemos, Izquierda, La Baña, no creo, no había muchos más. ¿Hubo mucha diferencia entre el primero y el segundo? Nosotros obtuvimos, entre los dos candidatos, creo que estamos cercanos a una diferencia de 18-19 puntos. Algo importante. Muy significativo, sí, sí. O sea, nosotros ya ganamos en el 2017, fuimos el único municipio de los 64 de gobierno, Cambiemos, que ganamos con un porcentaje bastante apretado, podríamos decir, casi un empate técnico en la primaria y una pequeña diferencia en la general, pero ganamos. Y bueno, en este caso la diferencia fue mucho más significativa. Seguro. ¿Malvinas, Argentinas? Sí, en Malvinas fue un triunfo de frente de todos, que fue aplastante. La verdad que nosotros teníamos muy buena expectativa con respecto a lo que iba a pasar, pero cuando uno vio los números, empezó el recuento de votos, lo que nos encontramos fue un respaldo del vecino Malvinense a la gestión del intendente, que fue contundente. Y también, creo yo, una apuesta del vecino a este presente que tenemos y la proyección de futuro que tiene. Porque la elección se había polarizado entre Leonardo Nardini y Carilino. Y Carilino. Entonces, lo que hace era un intendente que estuvo 20 años contra un intendente que en 4 años dio vuelta al distrito, lo transformó, lo puso de cara al pueblo, y eso se había reflejado donde sacamos más de 122.000 votos contra 50.000 votos. Seguro. La diferencia fue... Sí, nosotros el domingo se hizo una transmisión especial, justamente, cubriendo las elecciones en los distintos partidos donde llega la señal de traer. Y Malvinas, Argentina, o sea, era muy amplia la diferencia entre Nardini y Carilino, ¿no? Algo que a lo mejor no se esperaba, o sí, no sé, ustedes. Nosotros en la calle lo palpábamos, pero creo que también pasó que en las urnas fue aún mayor. Incluso en Malvinas se dio un caso particular que el corte fue... Lo puso a Leo por sobre la candidatura presidencial y a gobernador de frente de todos, un punto y pico arriba, lo cual no se dio en todos los distritos, y marca también que hubo un corte a favor de Leo y en detrimento de la otra propuesta. Pero si uno analiza brevemente la gestión de gobierno, deja de ser sorprendente. Para llegar a la escuela donde fiscalizamos, cruzamos 4 asfaltos nuevos y una obra hidráulica. Y sí, la gente lo ve, lo vive, no te inundas más, no te embarrás, es un distrito donde descentralizaste la salud, antes para llegar a un hospital tenías que tomar teórico colectivo, ahora tenés una salita en tu localidad, tenés polideportivo, y eso la gente lo elige. Seguramente. Y lo elige por sobre las diferencias históricas. Gustavo, a ver, recién nos encontramos cuando viniste, recién llegaste al canal, te dije algo especial, te dije, no vengas otra vez más la noticia, porque, a ver, el dólar, estamos hablando de un dólar que está llegando a los 60 pesos. Sí, esto, bueno, los motivos, bueno, de público conocimiento, el error es, una vez más, el tema de las consultoras, estos negocios que se están haciendo por fuera de lo que es la realidad. Y la realidad en los barrios, o sea, uno de los errores que no tienen que cometer las nuevas fuerzas políticas, es que la realidad en los barrios, las consultoras todas, todas tenían uno, dos puntos o tres, que era manejable en un gobierno que hace 4 años que estaba, era manejable, ¿no? Entonces, ellos se manejaban con esas encuestas, con los bots, con los chavots, todas estas cosas nuevas de tecnología, ¿no? Es decir, una vez más los enseña la política ya como en el 2001, que habría que tener una malla de contención social, que todos los políticos la prendieron, es decir, es una política de Estado, guste o no, la gente tiene su dinero todos los meses, creo que lo que tiene que ver ahora es con trabajar con la gente en los barrios, y eso es lo que pasó, las consultoras marcaron cualquier cosa. Seguramente, se vendieron dólares el sábado y el domingo. Y la gente, digamos, o sea, el porcentaje yo creo que estaba cantado, la gente que estaba trabajando en los barrios estaba cantado, o sea, en lo que tiene que ver con la sensación de la gente. Pero quién es, a ver, explícame quién es el que sube el dólar, porque, a ver, la gente de los barrios no compra dólares un fin de semana, yo no voy a comprar dólares un fin de semana, o sea, para mí son 4 o 5 que hacen que el dólar se dispare como se disparó ahora. La gente común, la gente que sale a comprar su mercadería normal, no tiene, me parece a mí, para comprar dólares, pero sin embargo el dólar hizo ¡puc! y se fue a 60 pesos. Un dólar que seguramente antes del fin de año va a estar a los 70 o 80 pesos, me parece a mí, ¿verdad? Lo que marca es la salida de capitales, eso es lo que marca, es como vos lo planteás, es decir, no es que va Donia Rosa a comprar dólares porque se asustó, puede haber una... un porcentaje muy minoritario, pero el tema es que son capitales que entran y que salen. El capital que había ingresado, porque le interesaba a las LELIC, porque la tasa estaba a 70, se había quedado, pero cuando vio que la elección se perdió por 12, 15, 16 puntos, no sabían qué pasar, fueron, retiraron los dólares y salieron los dólares para afuera. ¿Y el riesgo país? Y el riesgo país, lo que te marca es eso, el porcentaje por el cual pierde un gobierno en el cual el Fondo Monetario apostó tremendamente. En Estados Unidos hay enormes discusiones en lo que pasó con Argentina, es decir, es un fracaso más del fondo, es decir, con todo el dinero que estuvo para hacer campaña, Macri la pierde, es realmente bastante complicado. Pero para dejar claro la idea que vos me decías de los dólares, es decir, nosotros tenemos capitales que ingresan al país porque los incentivan a través de una tasa importante. Ese dinero que estaba en tasas importantes se fue a dólar y se fue del país, hizo la vueltita para irse. ¿Por qué? Porque se esperaba lo peor después de una diferencia tan importante. Daniel. Alán, sí, pará, 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 ya voy. Este tema de que el dólar ya ha subido, qué sé yo, a nivel municipios, ¿los toca de alguna manera? Pero esto nos toca en todos los niveles. Seguro, eso seguro. Vos pensá que hoy por hoy, por ejemplo, todos los comercios, todas las industrias, todas las empresas de nuestro municipio están con falta de provisión de mercaderías, hoy no están vendiendo nada, ya sumado a la falta de actividad que viene atendiendo en 12 meses, esto mata a la industria local. Uno tiene que entender también que los comerciantes son vecinos y hacen a la vida de nuestro municipio, sumado también a que tienen un intendente que no los ayuda, que los persigue, que les sube los impuestos, que también les han subido los impuestos más de 100% en estos años, que con temas de seguridad y higiene los ha perseguido. Yo, por ejemplo, hablo constantemente con comerciantes y uno sabe también lo que cuesta poner un negocio, lo que cuesta empezar de cero. Y me dicen, Alan, nosotros hoy abrimos una pollería, me dicen, y estábamos tratando de poner todo con mucho amor, con mucho cariño para salir adelante, porque nos habíamos quedado sin trabajo, cobramos lo que era lo del despido, dijeron, bueno, pusimos una pollería, fuimos a hablar con el intendente, le pedimos, por favor, un plazo de un mes para que nos deje terminar de habilitar todo y él nos dijo, o sea, cosas sencillas, capaz como el cartel de salida y alguna que otra cosa, nada grave. Y nos decía, no, si hoy no tienen todo listo, hoy mismo tienen que bajar la persiana. Esto sumado a la mala economía que está viviendo el país, esto es desastroso para los vecinos. Iván, a ver, yo creo que hacer leña del árbol caído en este momento la gente se da cuenta, ¿no? O sea, se está esperando de decir, bueno, che, mirá, esté quien esté, o sea, por los resultados del domingo, se sabe que puede llegar a pasar ya en octubre, ¿no? Porque me parece a mí que va a ser muy difícil remontar estos números. ¿Cómo se le empieza a trabajar, cómo se empieza a trabajar, cómo se empieza a hablar con el votante para que no caigamos en un caos peor, lo que te decía recién, ¿no? Un 70% Escuchando a Gustavo, también hay que aclarar que estos fondos que se van, estos capitales golondrinas también, ¿no? Son también los que se enriquecieron durante estos 3 años y medio. Gran parte del dinero que entró del Fondo Monetario Internacional fueron directamente para las ganancias de estas empresas. Cuando uno ve quiénes fueron los que compraron, las del LIC y demás herramientas financieras, fueron grupos muy chiquititos. Ah, eso, mirá, me quedó dando vuelta una pregunta. ¿Quién compra dólares el fin de semana? Lo preguntabas vos. ¿Y son los dueños de Pampa Energía? ¿Son los dueños de Denor? ¿Son los dueños de tantas empresas que al mismo tiempo tampoco invirtieron en el país? Porque la verdad que los amigos del gobierno, si algo nos une a nosotros o algo nos une a todos nuestros distritos, son los problemas que tienen nuestros vecinos con las grandes tarifas que están pagando y el mal servicio que tienen de luz. Cuando no tienen cortes, tienen baja tensión y demás. Eso también hay que aclararlo. ¿Qué va a pasar ahora con las empresas o con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar de ahora en más? A partir de octubre van a seguir acompañando a la República Argentina, se van a apartar. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Se sabe eso? ¿Se está pensando en qué puede llegar a pasar? ¿Cómo prever qué va a pasar? Ya lo dijo Alberto Fernández. Nuestro frente desde el peronismo siempre ha sido un frente que ha cumplido sus obligaciones, que siempre se ha visto dispuesto a pagar el Fondo Monetario, pero no en las condiciones de que se tenga que pagar con el hambre del pueblo, se tienen que buscar unas condiciones que se pueda pagar, pero mientras la gente pueda producir, la gente pueda ir al colegio, la gente se pueda vestir y pueda seguir teniendo una vida normal. Yo creo que eso es lo que todos buscamos, un consenso entre ellos y nosotros para que podamos estar todos de acuerdo. Mauro, a ver, ¿cómo está General Rodríguez en sí? General Rodríguez tiene una empresa importantísima para la República Argentina, como es la Serenísima. ¿Cómo está General Rodríguez a nivel empresarial? Bueno, no escapa la situación que se está recreando acá en este momento. Las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa, está sufriendo muchísimo. La mayoría de las empresas de nuestra localidad están en un 40-50% de capacidad instalada. Hoy yo recorro permanentemente las empresas, hablo con la gente, con los trabajadores. Hoy estuve en Yamaha, que es la única sede que queda en el país. En General Rodríguez. Está en General Rodríguez. Y están trabajando un 15% de capacidad instalada. O sea, hoy tienen, hace dos días que tienen todos los operarios sin hacer absolutamente nada, sin trabajar, porque no tienen nada, no están produciendo absolutamente nada, ya tienen todos los stops. Yo creo que esa es la situación central. Las que más o menos están un poquito mejor y que pueden garantizar hoy puestos de trabajo son aquellas que todavía pueden exportar sus productos por encima del 35%, que los exportan en dólares. Entonces pueden mantener con eso las empresas. Pero realmente también hay un problema de competitividad, que es lógicamente que China y otros países, en un esquema vendedor como está el mundo hoy, realmente se le complica sostenerse competitivamente en aquellos que producen nacionalmente y exportan algo de su producción. Y después lo otro llamativo que ha sucedido, que también es un dato muy interesante, que la mayoría de la materia prima que hoy, después se produce o se transforma en producto determinado, también se está exportando. Porque no hay matricería ni nada en nuestro país que haya quedado en pie. No hay empresas que hayan quedado en pie. Bueno, son más de 10.000 pequeñas y medianas empresas las que han cerrado en el país. Seguro. Ariel, Malvinas tiene un parque industrial bastante importante. ¿Cómo están? Ustedes están recorriendo, el internet está recorriendo ese parque industrial. ¿Está sabiendo qué pasa con cada una de las empresas que hay? Sí, en Malvinas tenemos el parque industrial de Tortuguitas y el área de promoción del Triángulo. Son núcleos importantes de la industria. Hay políticas desde la Secretaría de Industria del municipio en función de intentar ayudar a que la situación no sea lo grave que es en todos lados, pero la realidad es que es imposible evitarlo. Te pasa constantemente, y pasa particularmente, más que en el sector industrial, una empresa, Plascar fue un caso importante, 279 despidos, hoy la empresa está tomada por los trabajadores, después tuvo en Nevares que se bajó la producción, hubo un montón de situaciones de finding cut, hubo un montón de situaciones de crisis, en donde el municipio hace lo que puede con la capacidad que tiene como municipio. Está presente y demás, pero hay un problema grave, que es la dificultad que te da de gestionar los bienes de la economía. Yo escuchaba antes cuando vos hablabas del tema del dólar, nosotros aprobamos un presupuesto con el dólar a 18 pesos, y terminó a 30 y pico. Aprobamos un presupuesto con el dólar a 30 y pico, y está a 60. Vos para hacer un asfalto, los insumos de asfalto están en precio de dólar. No digo que es un problema que él lo sabrá mucho mejor que yo, que es el gran problema de la Argentina, donde vos tenés un montón de insumos que son necesarios para la actividad local y la reproducción cotidiana de la vida y de la sociedad, que están en un precio de una moneda extranjera. Y eso te afecta, te afecta en la acción de gobierno. En Malvinas sí lo que se nota mucho, particularmente, es en los comercios. Vos en Granbur, por ejemplo, que es un lugar que tenés un montón de locales, uno al lado del otro, ves que una panadería histórica como la moderna cerró. Y cerró porque no va la gente a comprar. Y cerró porque el tipo que laburaba en la fábrica se me nos sobra, entonces para cortar el pasto no contrata al pibe que hace la changa, al pibe que hace la changa no compra la factura. Esto es una cadena, ¿no? Esto es una cadena. Y el gobierno lo que hace es pensar más en el humor del mercado que en el humor del pueblo, en el humor de la sociedad. Y eso es una definición político-ideológica concreta. Tengo que hacer la primera pausa aquí en Libre Opinión. Bien, Gustavo, a ver, ¿cómo se hace para empezar a cambiar esta situación? Más allá de lo que pueda llegar a pasar en octubre. No, el... Eso es lo que voy a ver. En la pausa, y en la ciudad retornamos acá a Libre Opinión. La voz de los protagonistas, que son ellos, por la señal del Canal Provincial. Ya volvemos. VIVÍ EL FÚTBOL POR TELERED Contratando el PAC FÚTBOL tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium. Las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino. Pedilo llamando al 0-810-810-222-53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga. Ahora podés pagar tu factura de TELERED con Mercado Pago. Con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés a través de nuestra sucursal virtual. TELERED. Más conectados. Consejo Publicitario Argentino TELERED. 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 Recibiste el mensaje El celular al volante mata Luchemos por la vida Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago La voz de los protagonistas por la señal del Canal Provincial Había quedado algo pendiente Gustavo, la idea era preguntar cómo se sigue el día de mañana Mirá, nosotros, yo tuve ayer una reunión con la gente del Central el tema, la pregunta muy puntual fue bueno, cómo seguía esto esto se desmadraba porque todo lo que tenemos comunicación en el exterior Pero podría ser distinto si ganaba, si no era tanta diferencia Claro, porque la apuesta era seguir con Macri o que la diferencia sea ínfima pero la diferencia fue muy importante entonces los mercados todos empezaron a sacar posiciones o sea, las órdenes que hubo es salir de la Argentina lo más urgente posible Lo más rápido posible Claro, por eso, el que tenía la elite, que es un negocio a 70% ese salió, compró dólares al precio que estaba y se fue por eso se fue entonces, las únicas bueno, en esta reunión lo que ojalá que hagan caso la única manera de llegar a tener una transición ordenada, más allá de las intenciones políticas de cualquiera yo como economista, uno tiene la responsabilidad de mantener el país lo más ordenado posible y de mi condición de economista y mirando lo que estaba sucediendo le recomendamos que tenían que hacer políticas sociales muy puntuales para tratar de pasar esta crisis porque si no se va a tener que entregar el gobierno antes ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar esta crisis? No, por eso, ahora seguramente yo creo que en estos días tanto Macri como Vidal van a sacar paquetes de ayuda social porque es la única forma de que no se le dispare mucho más la crisis Pero se cree ese paquete ¿Son creíbles? Sí, mirá, van a apostar la idea era de la reunión los problemas puntuales son temas muy puntuales a ver, para que quede claro la idea es un tema de que si sigue una semana más una corrida de este tipo el gobierno no tiene sustento porque le pasa como le dicen en Estados Unidos el pato Rengo o sea, no tiene poder la Casa Rosada sin poder es como estar en el Amazonas solo Eso se trae nada a los municipios bueno, ahora cada uno me va a decir o sea, yo creo que no es la idea de que le vaya mal 4 meses porque en sí el que pierde es el vecino me parece a mí pero puede haber esa unión entre los de Cambiemos y Frente de Todos esa unión para decir bueno, che, mirá la diferencia es esta tratemos de llevar estos 4 meses lo mejor posible para el bien del vecino que me parece que tiene que ser tendría que ser de esa manera Sí, yo creo que van a trabajar las recomendaciones eran temas muy puntuales por ejemplo el tema de ganancias pero no para que ganen las elecciones que quede claro o sea, es para que la transición la transición a otro gobierno porque esto no va a cambiar nada sea lo más ordenada posible ¿por qué? porque el caos que está pasando en este momento en la Argentina se perjudica al que no tiene dinero el que no tiene trabajo no lo va a conseguir hasta que no se decidan políticamente ese es el tema que no... Pero nadie va a querer largar el sillón de intendencia al jefe comunal nadie se va a querer ir antes claro, no, no porque va a querer apostar a lo que pasa en octubre por eso, pero si se ordena un poquito la economía esto no quiere decir que uno apoye a Cambiemos ni al peronismo simplemente para que esa transición ordenada Yo creo que estos meses de acá a octubre van a ser los peores de la República Argentina complicados, difíciles porque le van a patear la muleta al... me parece a mí, ¿no? Y al mismo tiempo Daniel, pedir responsabilidad Digo yo, no sé responsabilidad para los que perdieron responsabilidad para los que están a algunos meses de dejar el gobierno porque la verdad que viene un nuevo signo político en Rodríguez en Pilar en 3 de febrero Sí, pero más allá No pueden rifar Por eso digo, pero más allá pero me parece que va a ser complicado porque el que está va a querer llegar a octubre el que está comandando el municipio va a querer llegar a octubre para saber ¿perdí? ¿pierdo o no pierdo? El que está de atrás va a decir che, estamos trabajando para ganarte por supuesto y en tercer lugar está el vecino Sí, pero siempre por sobre las diferencias políticas prima la responsabilidad Seguro Y eso yo te doy el ejemplo de donde me toca a mí vivir digo, Malvina a pesar de ser un distrito que a diferencia de San Miguel recibimos 14 pesos por habitante en obra de infraestructura contra San Miguel que recibe más de 800 Claro El municipio a pesar de eso articuló con que cambiemos cada política que pudo y cada vez que pudo lograr parar algún tipo de conflicto lo hizo y nosotros jamás el peronismo y fue muy responsable durante los cuatro años de gobierno de Macri jamás va a pensar en hacer algo que acelere un proceso acelera la transición hacia otra cosa cuando es en detrimento del pueblo Nosotros los peronistas creemos que somos la estrategia de poder del pueblo creemos profundamente en el bienestar de nuestro pueblo y nosotros como Macri llegó por las urnas tiene que irse de la misma manera por las urnas Claro Pasó algo pero no fue muy parecido porque en la época de Menem Alfonsín pero Menem ya había sido electo presidente ¿se recuerdan? fue algo así que bueno tuvo que dejar el poder pero ya había sido elegido Daniel somos también todos una camada un poco más joven ¿no? Porque el problema Claro no por supuesto claro porque tenemos un poquito de memoria La renovación del peronismo No 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 te digo que no pero también han pasado cada uno por el peronismo que eso no hay que negarlo ¿no? No el problema es ese es decir a ver esta transición tiene que ser la más ordenada posible esto también tiene que ver con la cultura política de las nuevas generaciones de entender que no tiene sentido patearle la muleta a una persona que ya sabés que no va No, no seguro porque si el gobierno digamos la crisis se acentúa hay que tener idea que se pierden millones más allá de que vos no tengas dólares se pierden millones hay gente que no va a conseguir trabajo porque está parado hay gente que no puede comprar el remedio porque el remedio digamos al dispararse el dólar se disparó hay gente que tiene casas en uva entonces no puede tuvo que renegociar de nuevamente entonces la clase política tiene que ser consciente en decir no a ver vamos a hacer la transición lo más ordenada posible y esto ya está la gente no vuelve a atrás pero eso sería lo más lógico y creo que el gobierno lo que va a hacer en este momento sabiendo que no va a ganar va a ser alguna medida que otra como para paliar la situación para no caer en un pozo Alan ¿cómo se dice en 3 de febrero? y en 3 de febrero lo que yo sé por parte del intendente hoy ya salió a la calle violando la veda electoral poniendo mesas de campaña poniendo están con sus fotos armando grupos de vecinos donde él insta a militar por él diciendo que lo que estaba antes por ejemplo hablando del curtismo es lo que va a venir diciendo que los vecinos se tienen que unir en contra de lo que viene para asegurar la gobernabilidad la verdad que por parte de un dirigente son muy malas señales porque eso ayudan a lo que es la grieta y a lo que todos no queremos porque hoy por hoy en la situación que se está viviendo donde se pide que haya gobernabilidad donde se pide que los dirigentes se unan que en todo caso este llamado de atención por decirlo de alguna manera que se vio en las urnas quiere decir que esta gente está haciendo las cosas mal entonces que haya un intendente que no pueda reconocer su derrota y que siga en su tesitura que estuvo todos estos años que fue un gobierno de total insensibilidad ¿por qué? porque hoy por hoy a principio de año y todavía los tenemos tuvimos más de 7 8 mil chicos sin gas en los colegios donde él después anunció una obra que decía que le costaba al municipio 17 millones de pesos para reparar cuando por ejemplo reconstruyó plazas que se habían hecho hace pocos años hizo la plaza de la unidad en casero que estaba nueva a 26 millones de pesos hizo plazas en mi barrio que es Villaboya hace dos años hace 13 millones de pesos y si uno cuando camina por el centro comercial ve que la gente no tiene mercadería en las manos que los negocios cierran nosotros tenemos fábricas muy importantes dentro de febrero tenemos Metalpar que cerró que quedaron 600 familias en la calle entonces son 600 vecinos que quedan en la calle y después queda Peugeot con 2 mil suspendidos Sanela que tiene una de las últimas plantas que la última semana echó a más de 100 personas y el intendente no se pronunció nunca ante esto ni ahora ni en los tarifazos por ejemplo nosotros venimos de una gestión que si bien el intendente atendía a toda la gente a las 5 de la mañana en el municipio y se trataba de ayudar al vecino era una gestión más humano esta persona no atiende a nadie lo vemos solamente por las redes una persona si le hace una crítica o algo por el estilo lo bloquea cuando lo encuentran por la calle le dice si le dice algo bueno algo favorable bien bárbaro se saca una foto y sigue todo si uno le llega a hacer una mínima crítica se transforma te dice no porque vos sos curtista que a vos te mandaron y uno tiene que entender que no todos están de acuerdo con uno y siempre hay que escuchar al vecino que es muy importante para poder llevar adelante una gestión más municipal que es el grado que más cerca de la gente está Iván a ver tal idea de achar en algún momento en este tiempo se puede juntar con no juntar pero tener alguna reunión con con Dugoté mira seguramente eso te lo va a poder responder Federico el martes que viene cuando venga acá pero al mismo tiempo estamos con una tranquilidad que hicimos una gran elección estamos saliendo a visitar nuevamente a los vecinos que nos acompañaron recorriendo casa por casa los barrios mañana a la mañana vamos a estar en San Alejo también agradeciéndole a los vecinos el voto de confianza y hablando con otros vecinos que no nos eligieron queremos llegar a los vecinos que no nos eligieron como una opción de gobierno queremos sumar también a otras fuerzas políticas para seguir haciendo este frente de todos que sea una nueva mayoría en Pilar y poder empezar a planificar el futuro gobierno si los vecinos nos acompañan nuevamente en octubre para que en Pilar vuelva a haber justicia social para que en Pilar vuelva a haber funcionarios que le den respuesta a la gente porque la verdad que cuando caminamos Daniel Pilar y las distintas localidades nos encontramos con un municipio que no le da respuesta a los vecinos tienen alguna idea del tema de salud tienen un monstruo como es el hospital austral pero de repente tienen otras cosas que los hospitales de Pilar no están teniendo a ver es un monstruo que atiende a cierto grupo de gente y el pilarense no tiene ¿cómo de explicar? yo tengo lo mejor acá pero no lo puedo usar pero el problema no es al revés el problema para nosotros no es el austral al revés el austral es una solución para como bien vos dijiste la gente que tiene obras sociales se puede atender ahí o la gente que puede llegar lo que necesita Pilar es un sistema de salud público un sistema de salud que hoy se encuentra colapsado pero puede trabajar en conjunto con el austral se puede laburar en conjunto con el austral lo que pasa es que cuando cruzamos nosotros Alberti llegamos a Tortuguita y vos te encontrás con Malvinas Argentinas que tiene un presupuesto escuchá esto similar similar al de Pilar en materia de salud la diferencia es de 40 millones de pesos en este año cuando estamos hablando de presupuestos de más de 1500 1600 millones de pesos en lo que es la Secretaría de Salud y Malvinas tiene más de 10 hospitales tiene 33 centros de salud como tiene Pilar que tiene 33 pero Pilar nada más tiene 3 hospitales municipales y no puede terminar el hospital central hoy tenemos un sistema de salud colapsado entonces nuestra propuesta es fortalecer la descentralización fortalecer la atención primaria que son como yo te decía los centros de salud y después poder terminar el hospital central pero para eso necesitamos una decisión política seguro que nosotros la tenemos seguro y trabajar en un sistema de salud cuando no tenés un sistema tenés todo desperdiciado Mauro a ver llega la elección pueden estar ahí ustedes me decían los números es algo importante ¿cuáles son las medidas que hay que tomar en General Rodríguez inmediatas o las que tienen ustedes pensado al primer momento? es imperioso una transición ordenada quería referir más un poco la situación de General Rodríguez es de una crisis bastante importante en cuestión de números tenemos una deuda flotante de casi 300 millones de pesos y un déficit que hoy alcanza los 90 millones eso realmente anuncia un municipio que está quebrado literalmente lo cual es preocupante también así que a partir del 10 nosotros creemos que uno de los ejes centrales es el trabajo es la generación de puestos de trabajo de manera inmediata no solamente generando condiciones para que las empresas se instalen en nuestra localidad sino que para que puedan aumentar sus líneas de producción y eso nos permita generar mayor capacidad nosotros hace muy poco tiempo se instaló Marolio que es una empresa que seguramente y progresivamente irá trayendo toda su fábrica ahí a General Rodríguez pero también alentar el cooperativismo y en particular en General Rodríguez tenemos una zona muy amplia rural donde hay mucha economía familiar y la primera medida la primera medida de ustedes que es el tema salud o sea hay que decir encarar de lleno la salud la seguridad educación mirá básicamente el trabajo la generación de trabajo pero ahora después si tenemos problemas con salud que creo que es un común denominador nosotros tenemos completamente abandonado el sistema de atención primaria de la salud se ha abandonado por completo no solamente en lo que tiene que ver con la atención sino también con garantizar los tratamientos y la provisión de medicamentos gratuitos que afecta muchísimo tenemos cuatro edificios que quedaron sin terminar desde el 2015 que se habían comenzado son cuatro elefantes blancos podríamos decir que están ahí un jardín que está en un 90% de culminación de obra que jamás se terminó y tenemos cuatro mil pibes todos los años que no tienen vacantes en las escuelas esta es la realidad que tenemos y donde bueno también tenemos un intendente que es muy parecido a todos los intendentes que cambiemos han gastado presupuestariamente muchísimo dinero en publicidad y propaganda pero por ejemplo han asignado en algunos programas como bajo peso que es un programa muy importante que tiene que ver con el acompañamiento no solamente del parto o del seguimiento de la mujer embarazada sino también del nacimiento de todos aquellos niños que nacen con el peso adecuado y se asista alimentariamente para que las condiciones de vida mejoren se ha asignado por ejemplo cero peso entonces eso son las preocupaciones que nosotros tenemos y que claramente a partir del 10 de diciembre tenemos que empezar a modificar Gustavo ¿cómo termina? decíamos recién ¿cómo puede llegar a terminar el dólar en un par de meses? o sea ¿cómo se sale de esta problemática? y mira yo creo que va a haber bueno a nivel nacional está habiendo acuerdos Nielsen está trabajando haciendo acuerdos muy por abajo el tema a nivel nacional Nielsen bueno fue digamos es uno de los economistas de Fernández bueno tiene contactos en el exterior están de alguna manera tratando de ir hablando más o menos a ver cómo puede manejar la cosa para que no se desmadre aún más ¿son remiendo lo que se está haciendo? no, no, no para nada o sea simplemente lo que están haciendo es conversando en decir bueno nosotros vamos a apostar al tema del Fondo Monetario Internacional digamos que van a tener que renegociar la deuda van a tratar de llevar el gobierno digamos que si si el gobierno se cae es porque se cae el propio gobierno pero no no hacer demasiado como para que el gobierno termine en buenos términos seguro pero si había negociaciones en el exterior con el equipo económico de Fernández estaba bueno Culfas y varios economistas negociando porque ya obviamente que se sabe por eso no tiene demasiado sentido hacer como decías vos leña del árbol caído porque es una elección que perdió cambiemos vos imaginate que termina una elección con una tasa de un 75% con un dólar que hoy tuvo que salir a vender el central millones toda esa plata es plata que se va de afuera o sea toda la plata que entró del fondo se fue por el otro lado entonces bueno o sea al árbol de Argentina no le queda nada no, no, no no queda demasiado entonces de alguna manera lo que se quiere hacer es más allá de que Fernández a lo mejor se manifieste más duro de alguna manera por abajo estar negociando para que no se desmadre no le conviene a nadie que esto termine en nada porque el dólar se te puede disparar claro porque después a ver después en diciembre hay que empezar a remar de nuevo para tratar de acomodar lo que puede pasar de acá a octubre claro porque el tema de diciembre tampoco es sencillo ese es el tema porque vos agarrás un gobierno con una tasa de un 75% vos como hacés para desarmar las LELIC o sea se hablan de diferentes programas pero todos los programas para desarmar las LELIC son complicados porque vos seguramente casi somos más viejos que ellos el plan Bónez es decir van a tener que hacer algo como para desactivar el dinero que hay en las LELIC hay que ver de qué manera puede incentivar a la gente para que no compren dólares o sea hay que ver cómo se trabaja pero en realidad el problema que va a tomar el nuevo gobierno cuando se haga cargo a partir del 10 de diciembre son temas realmente complejos vos imaginate que tenés las empresas con el 40% trabajando prácticamente no están trabajando tenés un porcentaje altísimo de personas que están endeudadas con el UBA no tenés precio de referencia tenés empresas un montón de cosas que hay que solucionarlo y a eso se le suma el porcentaje de la gente que bueno que está mal entonces realmente por eso al gobierno yo creo que le conviene creo que lo están trabajando hacer una transición moderada como para tratar de zafar lo más posible y sacar lo bueno de lo que hayan hecho lo mejor posible todas las cositas buenas tratar de canalizarlas y después lo demás pero las primeras medidas seguramente los 100 días van a ser 100 días complicados Arela ¿con qué medida va a continuar Leonardo o sea ¿a dónde apuntar ahora en los próximos? Sí en Malvinas digo a diferencia del distrito que le toca a los compañeros la realidad es que lo que se piensa es la continuidad de un proyecto de gobierno entonces es mucho más fácil proyectar lo que se viene porque sabés cómo está vos terminaste un ejercicio del año pasado dos ejercicios seguidos super habitarios tenés sobreparado lo que está se apunta para adelante es la continuidad de un proceso político donde tenés como medidas concretas primero la descentralización de un aparato de salud que en Malvinas heredamos un aparato de salud que era muy importante seguro pero que estaba alejado yo siempre pienso en la política pública en donde el espíritu la idea originaria está buena pero después hay una realidad que es más compleja digo y se avanza hacia la descentralización del sistema de salud donde la atención primaria sea accesible para todos los vecinos de Malvinas se está avanzando en el plan de cloacas en el plan de asfalto el plan de obras hidráulicas es central el plan de obras hidráulicas en Malvinas porque era un municipio donde había muchas zonas que caían dos gotas y quedaban anegadas eso cambió digo todo lo que viene para antes es eso tenés tres polideportivos por inaugurar también es importante pensar en eso la política pública del intendente que también tiene que ver con cómo se llevó adelante la campaña tiene que ver con eso con lo que el vecino y la vecina de Malvinas consuman más diariamente digo tener un centro de atención integral para la mujer y profundizar las políticas de género tener estos tres polideportivos pero al mismo tiempo avanzar en que haya más oferta en cada localidad sobre deporte sobre cultura y demás te da en Malvinas eso la continuidad de un proyecto si tenemos la vara cada vez más alta el resultado yo creo que rompió los techos y nos puso la vara muy alta pero creo que también que Malvinas tenga este tipo de perspectiva y de proyección ayuda mucho a los vecinos a los distritos vecinos porque se transforma en una suerte de faro para copiar algunas cuestiones así que estamos bien en Malvinas falta todavía los pollitos se cuentan después de que nacen no, no, seguro faltan todavía las generaciones pero bueno es un resultado importante sí, sí, sí 64, ¿no? se ganaron 64 a 23 y pico bueno de la zona el único municipio que ganó cambiemos fue San Miguel justamente que bueno no vinieron el día de hoy pero en sí pero confiamos confiamos que nuestro compañero Franco Laporta va a ganar en octubre sí, no sé qué irá a pasar bueno pero bueno pero el único que sí decíamos que el único que ganó fue en esta parte de la provincia de Buenos Aires fue el municipio de San Miguel ¿no? Jaime Méndez a ver Mauro me quedan pocos minutos atrás de de esa cámara está la gente de de tu partido la gente de donde de General Rodríguez la gente que que hay que decirle a ese votante que que se va a estar lo va a estar acompañando en octubre bueno básicamente que confíen en nosotros que saben cómo hemos trabajado durante todo este tiempo a pesar de la de la situación que han vivido de la crisis profunda que ha habido en nuestra ciudad pero que no hemos perdido la esperanza que hemos seguido trabajando que amamos profundamente nuestra ciudad y que creemos que y estamos convencidos que a partir del 10 de diciembre vamos a retomar un proyecto nacional y popular un proyecto peronista que le va a devolver la felicidad al pueblo Iván agradecerle a los más de 70.000 pilarenses que votaron esperanza que votaron justicia social que votaron la unidad del peronismo y que vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando Pilar ya lo estamos haciendo primero gracias y que bueno nuevamente vuelvan a confiar que en octubre el peronismo va a ganar en Pilar que a partir de diciembre si Dios quiere y los votantes nos siguen acompañando va a haber un municipio que dé respuestas a los problemas que te sufrimos nosotros todos los días ¿Qué le decimos a la gente de 3 de febrero? Y a la gente de 3 de febrero primero que nada gracias por haber sufragueado el domingo que bueno que ahora después de haberse resuelto la interna decir que todos los espacios seguramente acompañarán de cara a las elecciones de octubre que es la idea que el rival a vencer es Valenzuela que es el macrismo que es este modelo económico que tanto mal le ha hecho en estos 4 años a la gente y que bueno seguramente todos juntos vamos a resultar ganadores en octubre a ver Gustavo a la gente si yo digo usted no es político pero si yo que le dice a la gente va a ser difícil decirle algo a la gente el número que se puede decir es el dólar se va a 70 pero no se va no más que nada a la clase dirigente que tenga que tenga que tenga noción que estos que estos subes y bajas del mercado y demás conspira contra la gente común contra el trabajador porque yo ya te digo la leche mañana va a estar más cara porque seguramente el costo del dólar va a ser más alto y bueno y todo repercute en que en realidad los dirigentes tienen que tener en cuenta que cualquier situación en la cual ellos operen políticamente o económicamente tiene después un correlato en la economía de bolsillos por eso lo del Banco Central te digo muy cortito no es muy diferente al tema financiero de una casa común en decir si vos te endeudaste a un 75% después es muy difícil después pagar esa plata o sea entonces no hay mucha diferencia Ariel lo último atrás de la cámara está la gente de Malvinas no a los vecinos me voy a agradecerles a los más de 122.000 vecinos que vieron que el presente que tenemos en Malvinas también se proyecta hacia el futuro y puede darnos muchas cosas y decirles que como dice siempre el intendente Leonardo Nardini que el municipio y el estado municipal es de los vecinos es de ustedes y eso es lo más importante y en Malvinas realmente apostaron por construir un municipio para todos y todas y creo que hoy en día nuestro eslogan que es el municipio de la familia es una realidad concreta y los que apoyaron eso saben que eso va a durar mucho tiempo señores quiero agradecerles esta visita acá a Libre Opinión lo mejor para ustedes y bueno hicimos este programa Libre Opinión con ellos que son los protagonistas que pasan por esta señal del canal provincial gracias a todos por venir que tengan una linda noche nos encontramos en el próximo programa chau 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 Gracias.